Otárona, me imagino que me conseguiste el teléfono de las dos feminas. No, te voy uno nomás de Cindy. A propósito, ¿qué le ha visto a Cindy? ¿Cómo que le he visto a la Cindy? ¿No sabes que ella tiene una obsesión por los cholos? ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tampoco te enteraste que la Cindy se levantó al cholito Hamilton Pardo? Sí, sí, ese que decía, yo soy tu cholito rico. Eso mismo quiero decirle yo, que son sus cholitos ricos y maceraditos. Cholitos ricos y maceraditos, cholitos ricos y maceraditos. ¿No deberías hacer eso si se entera, doña Elian? ¿Qué se va a enterar esa vieja Potecuácar, por favor? ¿Y por qué Potecuácar? Por los grumos, por los grumos. Ay, qué viejo bandido. Esa vieja no se va a enterar. Mira, además, no te olvides de esta mi nueva canita al aire. Nunca se enterará. Además, ella está miles y miles de kilómetros de aquí. Ya, dame el teléfono de Cindy. No lo tengo. Y así lo tuviera, no te lo daría. Yo soy muy fiel a doña Elian. ¡Dame el teléfono, cari! No, no, te digo que no. Dame el teléfono. ¡Primero muerto! ¿No me vas a dar el teléfono? No. Muy bien. Entonces te voy a matar al mismo estilo del dragón chino. Con un golpe de karate. No, con mi tufo. ¡No! A su madre que estuvo bravo. Ay, Dios mío. ¿Quién tendrá el teléfono de Cindy la hechicera? Ay. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡El alcabuetín colorado! ¡Adam Polbach! ¡Mi alcachofa favorito! ¡Adam Polbach! ¿Qué haría sin ti, amigo mío? Mi alcacelcer de cabecera. Dime, Adam, ¿tienes el teléfono de Cindy? Depende, Cholo. Alejandro, por favor. Si quieres una Cindy madurita, entra ahí, tenga, así, fuerte achona. Ah, claro. Tengo a Cindy Lauper. No, no, no. Muy tía, muy tía, Cindy. Cindy Lauper, muy tía, muy tía. Ahora, si quieres una Cindy modelo, así, ya, bañorcita también, pero extranjera, extranjera. Tengo a Cindy Crawford. ¿Crawford? No, no, no. Cindy Crawford, no. Muy gringa, muy gringa. No me gusta. Ahora, si quieres una Cindy cumbiambera, tengo a Cindy la hechicera. Esa es la que yo quiero. Quiero mordisquearla todita la noche hasta que se le revienten las siliconas. Sí. Cholo, ¿y Elian? Otro cobarde que arruga con la vieja momia. ¿Tú crees que esa vieja que en vez de tetas tiene un par de columbios, ¿tú crees que va a llegar hasta aquí a guardar nuestra fiesta romana? Alejandro. Ya llegué. Surprise. Se jodió de orgía. Perdón. ¿Escuché orgía? No, mi amor, dije que no, Marte sería una herejía. Ay, Alejandro. Sí. Eres tan romántico. Mon chéri. Mon d'amour. Mamá c'est. Elian, hablaste en francés. Tú sabes que cuando hablas en francés... Te excito, ya sé. Te excito como amorticia excita a Homero Adams. No, cuando hablas en francés me haces acordar al tío Cosa. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Que estás buena moza. Ah, claro. Bueno, tú siempre tan galante. Hola, Adam. Hola, Elian. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué hace Adam Polbach en mi casa de camacho? Pero, Elian, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? ¿Ya te olvidaste que este viejo pájaro loco te metió en el matadero del Melody, del Quinch, el escándalo de Diana Carolina? ¿Qué quieres? ¿Que converte a mi casa en las cucardas? Pero, Elian, Elian, no seas rencorosa. Lo pasado quedó olvidado. Mira, hay que voltear la página, Elian. Además, es Navidad, noche de paz, noche de amor. Oye, mira, yo tu paz y tu amor me lo paso por la punta y la teta. Ya, ya, ya acabó. Elian, en Nochebuena no hay rencores. Que se larga este gordo caficho. ¡Fuera! Elian, en Pascuas no hay odios ni resentimientos. ¡Fuera de mi casa! ¡Mañoso, enfermo! ¡Fuera! Elian, en Navidad no hay enemigos, solo amigos. Si no te vas, llamo a la policía a hacer enazgo. ¡Avanza, desgraciado! Elian, piensa en el niño Jesús, el pesebre, la estrella de Belén. Un minuto más en mi casa y te saco, gordo ponedor. ¡Lárgate! ¡Eleán! Adam iba a poner un millón de dólares para la campaña de 2011. ¡Ey! ¡Adam! ¡Adam! Ay, Adam, era una bromita. ¿Cómo? ¿No sabías que hoy día era el día de los inocentes, tontuelo? ¡Ay, vieja con... Ay, 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 esta vieja por plata es capaz de vender su alma al diablo. ¡Vieja sanguijuela! ¿Cómo dijiste? No, 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 no. Que el jefe de Pedro Picapiedra es el señor Rajuela. Ah, bueno. Sí. ¿Y qué tiene que ver los Picapiedra en este sketch? Elian es el último sketch de Navidad. Ah, bueno. Además, la resaca me hace hablar puras tolodeces, tolodeces. Sí, claro. ¿Dónde Alejandro? Sí. ¿Su patetón? Ah, qué bueno. ¡Ah! ¡Caramba, doña Elian! Mi primera dama, qué gusto de verla. Yo la hacía de viaje. Lo esperábamos para el próximo año todavía. Yo esperaba que no llegara a fin de año. ¿Ah, sí? ¡Cama! ¡Cama! No, que a las dos de la noche en Navidad nace el ñaño. Ah, bueno. Así es, Otárola. Aquí me tiene. Adelante mi regreso porque a Estados Unidos ha llegado la noticia que el mejor negocio que sacar momias es sacar grasa a los cholos. Ah, sí, sí. Vieja pistaca. ¡Cama! No, que tú como antropóloga, tu labor siempre destaca. Ah, bueno. Eso sí, siempre, todavía. ¿Qué ha traído para picar, Otárola? Ah, estas esponjosas y riquísimas rodajas de panetón San Luis. ¡Ah, qué bueno! Panetón San Luis. ¿Riquísimo? Permítame. Sírvete, sírvete, Elian. Está riquísimo. ¡Ay, no! ¿Qué? A este panetón le han puesto demasiada levadura. Está todo huachento. A ver. Elian, por favor, el panetón está durito. Ajá. Caramba, no me porfíes, el panetón está huachento. Elian, el panetón está durito y consistente. ¿Qué consistente ni qué nada? Este panetón está huachento, está que se deshace. Carajo, te digo que el panetón tiene su masa firme. ¿Qué firme, firme, dirás? Y eso está huachento, se deshace. ¡Que está duro! ¡Está huachento! ¡Que está duro! ¡Está huachento! Elian, agárrate la teta. ¿Para qué? Tú agárratela nomás. Ah, bueno. ¿Ya? Ahora agarra con otra mano nuevamente el panetón. Y ahora, ¿qué me dices? Tienes razón, el panetón está firme y mi teta está huachenta. Listo. Ya conseguí el teléfono de Cindy. ¿Cindy? ¿Qué es Cindy? No, 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 el teléfono del Cindy, del sindicato, sindicato de lustrabotas, claro. A lo que pasa, sí, le voy a hacer una chocolatada a mis chucheras de lustrabotas y por eso necesitaba el número. Quería comunicarme con ellos. Sí, claro, claro. Yo soy una tarada. ¡Otárola! Sí, mi primera dama. ¡Otárola, tú nunca me mientes! No, no. ¿Es verdad que Cindy es lo mismo que sindicato? Cindy, igual que... Esta verdad, este... ¡Otárola, sígueme la corriente! Sígueme la corriente. Y en el 2011 te hago mi ministro. No, no, no me interesa. ¿En el 2011 te hago mi premier? Tampoco me interesa. ¿En el 2011 te hago mi primer vicepresidente? Mucho menos. Ya, hoy día te doy tu canasta navideña. ¿Hoy día? Ahí se atraco. Sí, hoy día se atraco. Mi primera dama, no había olvidado. Cindy es la abreviatura de sindicato. Ahí está, claro. Recién me acordé. Recién me acordé. Qué mal, qué mal, qué mal. No me parece, no me parece. Eh, Cholito, disculpa... Perdón. ...por haber dudado de ti. Voy a pensarlo bien. Eh, por favor... No me toques, c... Qué mal, qué mal. ¿De quién son esas yuquitas? Tullitas, tuyitas. ¿Y de quién son esas bolitas de quinoa? ¿De quién son esas bolitas de quinoa? Tullitas, tuyitas. ¿Y de quién es ese yuquito? Ay, tuyito, tuyito. ¿Y de quién es esta cabecita clava? Tullita, tuyita. Está bien, Aleán, te perdono, mi amor, te perdono. Ya lo sabía. Y por haberme perdonado, te voy a adelantar tu noche buena. Bueno, además, ya está lista la mamarrata. Bueno, mamarrata. Ay, oye, tú con la justa llegas a rascapiés. Aleán, por favor. Hay gente, hay gente. Con permiso, voy a buscar a Cindy. ¿A Cindy? No, dirá, Cindy, sindicato. Ah, sí, sí, a sindicato. Nos vemos, Adam, ya sabes. Llamas, comunicas. No lo soporto, este tipo. Ya, bueno. ¡Otárola! Sí, mi primera dama. ¿A qué hora sirven la cena, Otárola? La mesa está servida. Por favor, me siguen. Vamos, vamos, vamos. Gracias. ¡Ah, ambiente navideño! Pásale. Por favor, doña León. Gracias, Otárola. Ay, qué bueno. Muy bien. Otárola. ¿Qué hay para mí, cielo Otárola? Para usted, una rica y exquisita cena navideña. ¿Y para mí? Un menú andino del Perú profundo. Ay, qué bueno. Mira, mi cucho, chactado. Buen apetit, buen apetit. Gracias. Se va a morir por el poto. Mi saba. Mi papa. ¡Uy, qué rico, chocas! Mi queso. Ah, queso con whisky. Oye, ¿nunca has escuchado del queso whisky? Ay, ¿cuándo no tú con tus serranadas? Bien me decía mi madre, serrano nunca bueno, y si bueno nunca perfecto, y si perfecto, siempre serrano. Joan, déjate hablar de estupideces, Elian, y ¿por qué no comienzas a jamar? Elian, por Dios, ¿te vas a empujar todo ese tremendo pavo? Y no solo eso, también me voy a empujar este tremendo sanguchón de chicharrón, del farolito. ¿El farolito? En prolongación y quitos, 15-0-0, lince. Pedidos al 472-6402. Ay, Dios mío. En prolongación y quitos, 15-0-0, lince. Ah, vete, vete, viejo melero. Qué barbaridad, a lo que yo golelo. Bueno. Ay, Elian, Elian, Elian. La Navidad está a la vuelta de la esquina, faltan pocos de ellas. Ay, y veo esta mesa llena y repleta de manjares, habiendo tanta pobreza en el Perú. ¿Y a nosotros qué nos importa, los pobres, con tal que tengamos la panza bien llena? Pero, Elian, compréndeme, de solo pensar que hay niños en la calle sin zapatos, con sus pezuñitas en las pistas, semoforeando las esquinas con tres limones podridos, que no tienen para comer ni una amiguita de panetón. ¡Ya, eh! Cuando recuerdo a mis niñitos, mis chocheras del Cerro Camote, que jalan con una pita un pericotito vivo, que ellos juran que es su carrito contra los remoto. Esas criaturas no tienen que llevarse la boca ni una pizquita de tamal, ni una pizquita de humita. Eh, mis hermanos pobres de Puno, que en la noche buena no tienen con qué brindar, y ese chinchín con extracto de rana, ni una gotita de champán. Eh, viene a mi mente esos niñitos, mis pirañitas, mis terocaderitos, niños duritos que andan como robotitos en la Plaza San Martín, niños que viven bajo los puentes parándose de freio, y no tienen ni una sola cucharadita de chocolate caliente. Y mientras Calva Castro... Y mientras Calva Castro regala 15 lucas gringas a Fabiola de nuestros impuestos. Hay criaturitas que solo conocen el pavo horneado en sus láminas escolares. ¡Qué dolor! Ya, 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 Elian, Elian. Deja de tragar, hombre. Y tú deja de chupar. Alejandro. No te metas conmigo. Alejandro. ¿Qué pasa, Adam Polva? Ah, 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 ha llegado el sindicato. Uy, Dios mío, el sindicato. Este... ¡Adelante, Cindy! Anoche, 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 soñé contigo. Soñé una cosa bonita, que no se sabe la vida. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me entendía. Soñaba que me besaba. Ay, ¿dónde estará mi cholo rico? ¿Dónde estará mi Hamilton rezaqueado con olor a mote? ¡Ay, ¿dónde estará mi jugadorazo de cabana? ¡Ay, por Dios, no los veo! ¡Qué ale... ¡Ay, chulo, mi amor! ¡Te encontré, Ampá y Alejandro! ¡Amor! Este... ¡Ay, qué lindo verte, Ale! ¡Ay, después de cuánto tiempo! ¡Ay, Dios mío, pero qué es esto! ¿Cómo que es esto? ¡Dios mío, la bruja! ¿Qué? Ay, pero el señor Polva me dijo bien claro que a esta hora... ...a esta hora ya la bruja había caído con el pepazo que le habías metido a Alejandro... ...en el pedazo de pavo. Ok. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Ay, perdón! Creo que estoy incomodando. Me parece que sí. Los dejo solos. Seguramente tienen mucho que decirse. Nos vemos, Alejandro. Bueno, Cindy, te esperamos para darte el saludo y el abrazo de la noche buena. Y hacer el intercambio de regalos, por supuesto. ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! Gracias, señor Elía. ¡Happy New Year! ¡Chao! ¡Chao! ¡Permiso! ¡Chao, chao, mamá Nuela de Canevaro! ¡Chao, chao! ¡Ay, Ale, por fin solos, mi amor! ¡Y sigue tomando, Ale! ¡Cindy, por favor! ¡Ay, por favor, cómo hueles a trago, Ale! ¡Ay, qué lindo! ¡Cholito rico! ¡Cholito rico! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Alejandro, ¿se puede saber qué hace esta cumbiambera en mi casa? ¡Vino a cantar villancicos navideños! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El burrito de Belén! ¡Y vine! Así que... Así que tú eres la famosa Cindy, la cumbiambera levanta cholos. Y ya veo que no contenta con levantarte al cholo de cristal, ahora que quieres levantar a mi cholo whisquero. ¡Ay, señora, mire, ve! La verdad, la verdad que usted mucho me ataca a mí, ya usted no tiene por qué atacarme. Usted debe saber bien claro que su cholo es el que me para siguiendo en todos los conciertos. Me para buscando en todas las polladas, en todos los chichódromos, en la carretera central, todos los días va a buscarme, ya. Debe saber. Es más, no solamente me llama, me busca, me manda mensajes. ¿Mensajes? ¿Mensajes? Pero a mí no me manda nada. ¿Qué te dice? Sí, ahí está los mensajes, mire, ahí está, ve. Ah, ahí dice bien claro, agárrate que ya voy. Agárrate que ya voy, es asqueroso. Ese es su mensaje preferido, agárrate que ya voy. Si como 500 de estos tengo, agárrate que ya voy. ¿Y no te habla de mí? ¿Que de usted? Sí. Ay, mire, ve, a mí me ha dicho igualito que el cholito pardo, que usted es una... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! Alejandro. Eso me dijo él. Así que, ¿te gusta Cindy? Entonces, sí, te voy a dejar como Cindy. Ah, ¿me vas a dejar como Cindy? Un cholo con viambero y hechicero. ¡No, Cindy, sin dientes, igualito que Berlusconi! ¡No, no, 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 por favor, no! ¡Venga, está de mano de granja! ¡No se amane, ya! ¡Ay, ay, cuidado, señora, caramba! ¡Venga, por favor! ¡Ay, no, señora! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no!